Muy buenas tardes, buenos días. Desde la Embajada de México en Polonia les damos la más cordial bienvenida a esta última conferencia de la sexta edición del curso en vivo, Grandeza de México, cuatro centenarios. Quisiera comenzar esta última conferencia con un pequeño programa de clausura y darle la palabra desde luego al doctor Alberto Vital, director del Centro de Enseñanza para Extranjeros de la UNAM. Adelante doctor. Muchas gracias Irvin, muy buenas tardes, distinguido señor embajador Alejandro Negrín Muñoz, un gusto enorme siempre saludarlo señor embajador, saludarte Alejandro con una gran alegría y agradecerte también que nos acompañes en este en esta clausura y que seas precisamente tú señor embajador quien es quien diga las palabras. Desde finales de este magnífico ciclo de conferencias quiero agradecer a nombre del señor rector de nuestra universidad, el doctor Enrique Graue Vígers, todo el trabajo realizado tanto por la embajada encabezada por el embajador Alejandro Negrín y su magnífico equipo Irvin, entre otras personas, como por parte del Centro de Estudios Mexicanos en Alemania, cuyo director, el doctor Alejandro Velázquez nos acompaña también el día de hoy. Alejandro, muchísimas gracias a ti y a tu equipo de trabajo por este magnífico ciclo y quiero agradecer también a la doctora Joana Wilk-Rasieska, quien conoce nuestro Centro de Enseñanza para Extranjeros, ha estado aquí en nuestras instalaciones, en nuestra universidad y me da muchísimo gusto y es para mí un honor muy grande que sea ella quien modere la conversación en la conferencia que estoy dictando. Y quiero agradecer también por la parte del Centro de Enseñanza para Extranjeros a el maestro Javier Cuétara, a el equipo técnico, muchísimas gracias, Valeria, Roberto, Alejandra Silva, la parte también de Cultura y Arte, con las doctoras Ligia Fernández y Adriana Gutiérrez en Historia. Muchísimas gracias por todo el trabajo realizado. Estoy seguro de que este ciclo es un gran ejemplo del diálogo que nos han pedido que fortalezcamos tanto el señor rector de nuestra universidad como el canciller de México, Marcelo Obrero. Estoy seguro de que es precisamente acercando nuestras riquísimas culturas mexicana y polaca, polaca y mexicana, como podemos contribuir a un mejor entendimiento entre los pueblos. Y por último, estoy seguro de que continuaremos con este diálogo entre México y Polonia, gracias también a la valiosísima mediación de centros de estudios mexicanos en Alemania a través de distintos aspectos del conocimiento. Señor embajador, muchísimas gracias por todo el gran trabajo realizado y mi certeza absoluta de que sus siguientes tareas serán tan exitosas y tan loables como la que ha realizado. Muchísimas gracias por su atención. Muchas gracias, doctor Vital. Agradecemos mucho sus mensajes y sus palabras. Le cedo ahora el micrófono al doctor Alejandro Velázquez, director del Centro de Estudios Mexicanos de la UNAM en Alemania, con sede en Berlín. Muy buenas tardes a todos ustedes. Muy buenos días en México. Señor embajador Alejandro Legrín, agradezco muchísimo estar con ustedes compartiendo este espacio. Doctor Alberto Vital, también agradezco muchísimo sus palabras. En el caso muy particular de lo que es el área de internacionalización de la UNAM, quisiera, a nombre del doctor Francisco Trigo, agradecer y extender los saludos hacia ustedes desde la coordinación de relaciones y asuntos internacionales de la UNAM, de la cual dependemos todas las sedes. En este caso, la sede que represento, ubicada en Berlín, pero que no tiene único fin de apoyar la colaboración y exaltar la colaboración con el país alemán, sino también con todos los socios que nos parecen relevantes. Y en el caso de las embajadas, y en especial el país de Polonia, siempre ha sido un espacio de alta prioridad para nosotros. Quisiera simplemente mencionar cuatro aspectos. Me parece que el ciclo de conferencias que hoy cierra es solamente una manera de mostrar la manera de cómo podemos fortalecer el trabajo conjunto que podemos hacer. La UNAM, como entidad pública del país, sin duda puede contribuir mucho a dar una mejor representación del quehacer de México fuera de su contexto. El segundo mensaje me parece importante recalcar que hay una larga tradición de colaboración entre la UNAM y diversas instituciones de educación superior en el país de Polonia. Tenemos convenios vigentes con la Universidad de Cacovia, con la Universidad Jaquelónica, con la Universidad de Varsovia y con la Universidad Politécnica de Ponsnomska. Y obviamente estaríamos abiertos a más espacios de colaboración que tiene por fin fomentar aquellos aspectos que de manera conjunta no podríamos hacer de manera estada. Estos son aspectos que como sede nos competen acompañar, vincular y facilitar para que las personas correctas y las entidades correctas establezcan los vínculos. El tercer mensaje que quisiera poner a su consideración es que en varios proyectos en los que hemos colaborado con UNAM con apoyo de la Unión Europea, en colaboración con universidades polacas, hemos sido exitosos en conseguir fondos y representar espacios de educación superior para poder fomentar movilidad, para poder fomentar intercambio. Que vale la pena también tener en cuenta que la UNAM es una buena representación de oportunidades para la colaboración y la manera de representación de nuestro país en el ámbito de la Unión Europea. Y por último, resaltar, por supuesto, que a pesar de que este ciclo hoy concluye, ya estamos en la relación del siguiente ciclo, que de la mano con el Centro de Enseancias para Extranjeros, tenemos la inquietud de desarrollar con las mismas capacidades en los diversos idiomas y que probablemente utilicemos para el año 2022 un formato entre presencial y virtual, lo cual podemos aprovechar para fortalecer los estratégicos con aquellas entidades y con aquellas inspecciones que ustedes consideren pertinentes. De nuestra parte, señor embajador, agradezco a todo su equipo, agradezco a todo el equipo de la UNAM por toda esta oportunidad y nos ponemos a sus órdenes para poder dar continuidad con aquellas iniciativas que se han relevado. Gracias, mucha suerte. Muchas gracias, doctor Velázquez. Cedo ahora la palabra y el mensaje final de clausura a nuestro embajador, el embajador Alejandro Negrín, embajador de México en Polonia. Querido amigo doctor Alberto Vital, director del CEPE de la UNAM, apreciado doctor Alejandro Velázquez, director del Centro de Estudios Mexicanos de la UNAM en Alemania, querida profesora Joana Vilk Racheinska de la Facultad de Humanidades de la Universidad de Silesia en Katowice, Polonia, amigas y amigos que nos siguen a través de las redes. Con la conferencia que impartirá hoy el doctor Alberto Vital, concluimos esta sexta edición del curso de Cultura Mexicana diseñado especialmente para estudiantes, maestros y público interesado en Polonia. Así que reitero una vez más mi mayor reconocimiento al Centro de Enseñanza para Extranjeros de la UNAM, en particular a su director, el doctor Vital, por su cooperación con la Embajada de México en Polonia en este proyecto. Desde su primera edición, hace ya más de cinco años, este curso fue pionero porque desde un principio sus clases y conferencias se han celebrado en vivo desde la UNAM, dirigidas a estudiantes de la Universidad de Varsovia y de otras universidades de Polonia. Entre otras aportaciones, este curso de Cultura Mexicana ha contribuido a la fortaleza y la diversidad de nuestra lengua en un país tan lejano como Polonia, lo cual será, entre otros, precisamente uno de los temas de reflexión de la conferencia de hoy. Amigas y amigos, como se ha mencionado, estoy muy próximo a concluir mi gestión como Embajador de México en Polonia, en la cual uno de los proyectos más significativos para mí y como egresado de la UNAM ha sido precisamente este curso de Cultura Mexicana coorganizado con el CEPA. Este curso, desde luego, no es un esfuerzo aislado. Bajo el liderazgo de nuestro rector, doctor Graue, en estos últimos años la UNAM ha avanzado muchísimo en su estrategia de internacionalización en Polonia con resultados que, por fortuna, hoy son ya muy visibles. Hoy, por ejemplo, la mayor parte de los estudiantes latinoamericanos en la Universidad de Varsovia proceden de la UNAM. Hoy contamos con una cátedra México en la Universidad de Varsovia y con un centro de estudios mexicanos en la Universidad Yaguelónica de Cracovia, ambos espacios abiertos a académicos mexicanos de alto nivel de la UNAM. Por otro lado, en su visita a Polonia en el 2018, el rector Graue inauguró el llamado Rincón UNAM en esas universidades, mediante los cuales es posible hoy acceder en tiempo real a todo el catálogo digital de la UNAM. Amigas y amigos, no me cabe duda de que el curso que hoy clausuramos en esta sexta edición ha suscitado un gran interés. Creo que es el curso con mayor número de estudiantes en todas las ediciones que hemos venido organizando. Además, por primera vez y como resultado del trabajo conjunto del CEPE y de la Embajada a mi cargo, cada conferencia de este curso ha estado moderada por prestigiados académicos de diversas universidades de Polonia. Así que agradezco a los moderadores polacos, la doctora Agnieszka Brilak, la doctora Katalina Mikulska, el doctor Karol Derbich y hoy la doctora Vilja Racheuska por su apoyo. También quiero reiterar nuestro agradecimiento a los conferencistas mexicanos, doctor Alván Flores Morán, la doctora Noemí Cruz Cortés, la doctora Guadalupe Gómez y hoy, desde luego, el doctor Alberto Vital Díaz por sus participaciones. Finalmente, quiero destacar que otro elemento muy importante en esta edición de este curso es que por primera vez en la historia de estos cursos, cada conferencia ha estado subtitulada a la lengua polaca gracias a las traductoras de la embajada y al apoyo técnico del CEPE, lo cual nos permite ampliar considerablemente el universo de los interesados. Así que por todas estas razones, creo que esta sexta edición del curso de Cultura Mexicana Online, Grandeza de México, Cuatro Centenarios, ha sido, está siendo una experiencia muy exitosa que esperamos se mantenga por muchos años más como un modelo muy positivo y exitoso de la diplomacia cultural de México. Muchísimas gracias. Muchas gracias, embajador. Damos la palabra y agradecemos a todos los que participaron en estos mensajes de clausura. Damos la palabra a nuestra moderadora de la última conferencia, moderadora de lujo, la doctora Joana Vilrakchenska, profesora de la Facultad de Humanidades de la Universidad de Silencia en Katowice. Adelante, profesora. Muchas gracias. Bueno, bienvenidos una vez más a nuestra última sesión de las conferencias Grandeza de México. Hoy tenemos como invitado al doctor Alberto Vital, narrador, ensayista y poeta, también director del Centro de Enseñanza para Extranjeros, como ya sabemos. Don Alberto Vital es doctor en letras por la Universidad de Hamburgo e investigador universitario. Es también uno de los más reconocidos especialistas sobre la vida y obra de Juan Rulfo y de Victoriano Salado Álvarez. Como filólogo se ha desempeñado en distintas ideas de investigación que van desde la crítica literaria a la hermenéutica hasta la recepción de la literatura mexicana en otras culturas. Su multifacética pluma lo ha llevado a explorar distintos géneros de la escritura, tal como lo son el ensayo, como palabra clave, la novela, como jardín errante, el cuento, manuscritos descubiertos, y la poesía, dos tomos, regalo y retrato. Hay que añadir que su obra, Headhunters, ganó el Premio Nacional de Novela Corta Juan García Ponce en 2001. Hoy nos va a hablar de uno de los personajes más destacados y reconocidos de la historia de México, José Vasconcelos, y de sus ideas sobre la educación. En la conferencia titulada Cien años de enseñar español y cultura mexicana, José Vasconcelos, le damos la palabra, por favor, ya se puede poner el video. Muy buenas tardes, mi nombre es Alberto Vital, soy investigador de tiempo completo en el Instituto de Investigaciones Filológicas y en el Centro de Enseñanza para Extranjeros de la Universidad Nacional Autónoma de México. En esta ocasión voy a leerles a ustedes una conferencia sobre Cien años de enseñar español y cultura mexicana desde la Universidad de la Nación, José Vasconcelos, bajo los conceptos de destruir y construir. Un joven abogado estaba en la Ciudad de México cuando allí, en el corazón político de la República, ocurrió el último golpe de Estado en nuestra historia. El joven era José Vasconcelos, el año era 1913 y el presidente depuesto y asesinado era Francisco I. Madero. Vasconcelos, de 30 años, había apoyado al presidente y ahora veía la inaudita brutalidad y la felonía con que los golpistas se engañaban al mandatario y se engañaban entre sí y asesinaban inocentes y se asesinaban entre sí para tomar el Palacio Nacional y consumir una traición golpista que hasta ahora, felizmente, no ha vuelto a presentarse. La prosa memorial de Vasconcelos dejó constancia de los destrozos físicos e institucionales y de los peligros para tantas vidas, incluida la suya propia, durante esas jornadas que se han conocido en nuestra historia como la decena trágica. Diez días de cadáveres afilados, de ignominia, de saqueos, de incertidumbre, de escandaloso apoyo a los asesinos desde la Embajada Norteamérica. El país se asumía en uno más de sus muchos retrocesos y de sus muchas violencias. Las páginas iniciales de la tormenta, segundo tomo de los recuerdos vasconcelistas, pueden leerse como el testimonio de una de las horas destructivas más agudas de la Revolución Mexicana. Consumado el golpe de Estado, Vasconcelos cayó en la cárcel y se convirtió en preso político. También, paradójicamente, fue invitado al despacho del general golpista, quien lo instó a colaborar con su régimen. Vasconcelos se describe como un hombre en los límites de la temeridad. Y sale vivo de la trampa en que se han convertido sucesivamente como círculos concéntricos la oficina del general, el palacio nacional, la capital de la república y, en último término, el país entero. Aquellas páginas evocadoras nos permiten acercarnos al tema muy específico de la enseñanza del español y de la cultura desde nuestra Universidad Nacional Autónoma de México, pero que tienen que ver un gravísimo golpe de Estado en 1913 con la fundación de la Escuela de Verano en 1921, el punto en común deja rastrearse en la amplísima y controvertida obra de aquel joven que en 1920 fue designado rector de la Universidad Nacional de México, que solo va a ser autónoma a partir de 1929. Vasconcelos apenas tenía 38 años de edad. En apenas 12 meses este joven dejó una huella inconfundible en la institución y en 1921, hace justo 100 años, se dio tiempo para fundar la Escuela de Verano en la Universidad y para fundar la Secretaría de Educación Pública de la que fue el primer titular. Los vínculos entre la educación pública federal y ese paradigma de la educación pública que es la universidad se expresan muy bien en un paralelismo de Enrique González Casanova, rescatado por Álvaro Matute, quien, dicho sea de paso, dignísimo y muy recordado y muy recordado, añorado historiador, fue director justo en la transición de la Escuela de Verano al Centro de Enseñanza para Extranjeros en 1981, hace 40 años. Él fue director director del CEPE y, en ese sentido, primer director del CEPE. Nos dice Álvaro Matute en la introducción al libro José Vasconcelos y la Universidad. El paso de Vasconcelos por la universidad fue breve y productivo. Llegó a ella por las circunstancias políticas que propiciaron la caída de Venustiano Carranza en 1920 y salió por una puerta que él mismo construyó, la Secretaría de Educación Pública y que permitió completar un ciclo atinadamente advertido por Enrique González Casanova. En 1910, el Ministerio de Instrucción Pública inauguró la universidad. Once años después, nos dice González Casanova, la universidad creó la Secretaría de Educación. Hasta aquí la cita. La compleja personalidad de Vasconcelos presenta contrastes paradigmáticos, ya incluso en más de una de sus páginas. Sin embargo, la confianza en sí mismo y la certeza de un destino único y trascendente son una constante, un factor permanente en la vida y la obra de aquel hombre nacido en Oaxaca en el año de 1882 y fallecido en la Ciudad de México en el año de 1959. Vasconcelos es uno de los pocos autores de memorias en nuestro país. Ello nos permite comprender cuán temprana fue la fusión en su vida entre lectura, conocimiento y poder. Cito un pasaje de sus memorias en el Ulises Criollo. Mi pasión de entonces era la lectura y me poseía con avidez. Devoraba lo que en la escuela nos daban y cada año nos ampliaban el círculo de clásicos ingleses y norteamericanos. Leía por mi cuenta en la casa todos los libros hallados a mano, acogido al umbral de mi puerta frente a la calle arenosa, todavía sin pavimento, pero ya de bombilla eléctrica en lo alto de un poste recapacitaba una noche sobre mi saber. Y al consumar el recuento de libros leídos pensaba, ningún niño en los dos pueblos ha leído tanto como yo. Tal vez entre los niños de la capital habría alguno que hubiese leído igual, pero de todas maneras era evidente que estaba yo llamado a manejar ideas. Sería uno a quien se consulta y a quien se sigue. Antes que la lujuria conocí la soberbia. A los diez años ya me sentía solo y único y llamado a guiar. Hasta aquí la cita. Como todos los enunciados, este conjunto de ellos es susceptible de interpretarse y aplicarse de distintas maneras. Aquí destaco ahora la avidez de la lectura y el carácter que esta actividad llegó a proporcionarle a aquel niño un triple efecto. Soledad, individuación radical o definitiva y conciencia o decisión de ser llamado para tareas de liderazgo. También se presentaba un ánimo competitivo. Nos dice ningún niño de los dos pueblos ha leído tanto como yo. Semejante ánimo tan común llevará a ese muchachito a competir por la presidencia de la República en 1929 y según su juicio incluso a ganarla. El fraude electoral se la habría arrebatado. La lectura como fuente inicial de conocimiento y de individuación se ligaba entonces sí a una voluntad de poder que tarde o temprano debía canalizarse hacia la educación. Por otra parte la lectura era un refugio no solamente para el niño sino para el adulto vasconcelos ya en plenas luchas revolucionarias. Cito ahora una parte de un texto suyo sobre la cultura de la revolucionaria. Expulsado de mi país por las balas de Carranza y por el asco de la situación que triunfaba me encerré en la biblioteca de Nueva York y allí tuve por patria a la filosofía griega. Cuanto original se había traducido al inglés o al francés pasó allí por mis ojos y además los comentarios de maestros como Tseller que otra vez repasé tranquilamente. Tanto para fijar mis ideas como para darme tarea continuada me impuse trabajos de traducción algunos de los capítulos de Protino que aparecen en la edición de clásicos de la Universidad de México. Hasta aquí la cita hay una ventaja de la persona de acción política y de acción intelectual sobre la persona de exclusiva acción política puede encontrar un respiro y un nuevo estímulo entre los libros. Las historias entre la gente de acción política y la gente de acción intelectual abundan en todo el mundo. Vasconcelos hereda figuras como el propio Platón y en México Guillermo Prieto Vicente Riva Palacio y sobre todo Justo Sierra. Por otra parte Protino era filósofo y educador y estuvo presente en la corte de su tiempo pues es fama que el emperador y la respectiva esposa apreciaban la inteligencia de Protino. El impulso para traducir ya delata una característica de la lectura que no solo es acto ella misma como ya lo demuestra la teoría de la recepción sino que nos mueve a otras acciones. Esto se abudiza en personalidades impuestas al movimiento político a la acción pública. La escena en Palacio Nacional con aquel general golpista sintetiza el temple activo y temerario de nuestro personaje en su visión del mundo y en su carácter el intelecto debe plantarle cara al mero empeño por el poder. Cito otra vez en poder de su custodio Chávez nos trasladamos a la presidencia y nos recibió el propio Huerta el general golpista. Mi primer cuidado fue no alargarle la mano. Acepté el asiento que me indicara y lo dejé hablar. Tengo en mi poder pruebas documentales suficientes para mandarlo pasar por las árboles. Mientes pensé lo único que acaso tengas en la tarjeta que di a Villacorta el de la intentona de sublevación del regimiento pero esa tarjeta estaba en blanco y yo tenía la certeza de no haber firmado ningún papel. Nada contesté y él siguió hablando. Comprendo que usted no puede ser amigo mío porque es usted maderista leal pero puede usted debe usted ser amigo de su patria y esta requiere calma. Yo estoy pacificando el país y hombres de influencia en la opinión como usted pueden ayudarme en esa empresa. Aprovechando su mueca que pretendía ser cordial me levanté diciendo ¿podemos retirarnos general? No sé si se dio cuenta de la intención que puse al llamarlo general no presidente. Cuando bajamos las escaleras del palacio y a libres dije a Alesio Alesio Robles ahora sí hay que largarse de la capital porque la amistad de este borracho es más peligrosa que su odio. Nos vamos a sentir deshonrados si no estamos pronto en el campo rebelde. Hasta aquí la cita. La escena es una versión autóctona y una síntesis de un tema muy antiguo el choque entre las ideas y el mando. No siempre chocan de hecho la vida de Justo Sierra estuvo marcada por una tensión diríamos dialéctica que lo llevaba de los proyectos a los debates y de las negociaciones de vuelta a las ideas. Sin la tensión de esa vida no hubiéramos tenido universidad nacional en 1910 justo a tiempo antes de la revolución y sin las tensiones internas y externas de José Vasconcelos no hubiéramos tenido Secretaría de Educación Pública en 1921 y tampoco Escuela de Verano. Se podría acusar a Vasconcelos de una actitud radical contra personas de bandos tan opuestos entre sí como Victoriano Huerta Venustiano Carranza y Plutarco Elias Calles el primero un golpista reaccionario y los otros dos presidentes revolucionarios. Haber vivido de cerca las violencias reaccionarias y las revolucionarias debió agudizar en él la conciencia de que la educación era el proyecto más sólido y consistente frente al momento que se vivía y él no veía dones de educadores y estadistas en ninguno de los líderes de cada hora entre 1913 y 1929 salvo durante los gobiernos de Adolfo de la Huerta en 1920 y Álvaro Obregón en 1920-24. En la pasión educativa se asemejaba a las dos generaciones precedentes en México que buscaban asentar en las aulas el futuro del país si bien con la clarísima diferencia muy conocida de que el positivismo de un Gabino Barreda y de un Porfirio Parra descartaban todo trato con el espíritu de modo que el lema de la universidad terminó siendo una última victoria contra aquel positivismo de corte juarista y porfirista predominante en la educación durante alrededor de 40 años y que tantas cosas positivas de todos modos nos dio como la Escuela Nacional Preparatoria. También podría acusárselo de excesivo y de universalista a las concelos sin sustento en páginas como las de la raza cósmica escritas muy poco después de aquellos 1920 y 1921 que le permitieron dejar un legado institucional y ya no únicamente intelectual. Pero es que él se consideró un filósofo y si no un filósofo si un pensador contemporáneo muy del siglo XX ávido de análisis y de síntesis y deseoso de entender y de explicar los principales movimientos del presente internacional y del futuro ese futuro que finalmente somos nosotros desde una perspectiva geopolítica de gran aliento. No otra cosa hacían los pensadores de la época que hacen muchos de los actuales buscan un núcleo un hilo conductor un eje una idea base una semilla sobre la cual erigir un sistema filosófico social político o por lo menos alzar una salida a los graves problemas y desafíos de cada presente. Un mérito de Vasconcelos consiste en haber pensado el mundo desde su experiencia su país y su tiempo haciendo esbozos de geopolítica para fundamentar una de sus ideas favoritas la raza cósmica. Para ello pensar era el requisito y la condición para actuar no el sustituto y Vasconcelos fue tan lejos como antes lo había hecho Sierra él incluso coincidió con personajes que después habrían de hacerse enemigos suyos. Ahora bien pensar entonces y pensar ahora implicaba e implica repasar muy a fondo los viejos y los nuevos paradigmas y ofrecer una síntesis que permitiera y permita respuestas a los principales retos de la respectiva época. Vasconcelos podría ser el primer pensador internacionalista mexicano capaz de recorrer el mundo desde una posición de mando y capaz de ver personas, paisajes, construcciones, realidades, en fin, susceptibles de contribuir a la síntesis que él estaba buscando. Conocer el mundo desde la lectura, sí, pero también desde las realidades concretas. Una línea de la raza cósmica sugiere las dotes del autor para aprovechar todos los elementos a la mano a fin de tejer síntesis que no solo eran intelectuales sino políticas y en último término institucionales. Antes de citarla habrá que recordar que Vasconcelos había llegado a la rectoría como un auténtico revolucionario, se había salvado de las persecuciones y de los asedios del golpista Huerta y del revolucionario Carranza y fue en la batalla donde conoció al general Álvaro Obregón del exilio en Los Ángeles, más bien en el exilio, verdugo y sucesor de Adolfo de la Huerta, sucesor a su vez del asesinado don B. Gustiano Carranza. El acceso a la rectoría de una universidad aún no autónoma en 1920 era entonces el fruto de una serie de políticas acertadas y de riesgos asumidos. Y el margen de acción que tuvo como rector durante ese año tan fructífero deja considerarse un anticipo de la autonomía alcanzada nueve años más tarde y asimismo un anticipo de las tensiones que él mismo habría de vivir de pronto colocado en la oficina de la secretaría que lo convertía en jefe del rector. Sus propias labores como rector y las crecientas dinámicas de la universidad así como las tensiones generales en todos esos años volvían casi inevitable un choque entre el flamante secretario de Educación Pública José Vasconcelos y los sucesores del propio Vasconcelos de la rectoría de una universidad poco a poco encaminada hacia una ardua y heroica autonomía. Esto que acabo de decir es bien conocido por los historiadores de nuestra universidad y de la Revolución Mexicana. Esa línea aparentemente casual tiene que ver con escudos nos dice en la raza cósmica no advertimos el contraste de la unidad sajona frente a la arquía y soledad de los escudos iberoamericanos nos dice. Esta sola frase nos sugiere la respuesta a la pregunta de por qué el escudo de una universidad nacional abarca a toda América Latina y por qué el mapa continental se ampara con el águila del norte de América desde luego México y con el cóndor del sur de América. La universidad asumía simbólicamente desde la educación el sitio que Simón Bolívar había querido reservarle a toda la América hispana exactamente cien años atrás. Nos dice Vasconcelos más adelante no solo nos derrotaron en el combate ideológicamente también nos siguen venciendo. Se perdió la mayor parte de las batallas el día el día en que cada una de las repúblicas ibéricas se lanzó a hacer vida propia vida desligada de sus hermanos concertando tratados y recibiendo beneficios falsos sin atender a los intereses comunes de la raza. El despliegue de nuestras 20 banderas de la Unión Panamericana de Washington deberíamos verlo como una burla de enemigos hábiles. Nosotros no seremos grandes mientras el español de la América no se sienta tan español como los hijos de España. Vean ustedes también como si bien está hablando aquí de las personas español se está refiriendo en este caso a las personas uno de los lazos es precisamente la enseñanza más bien el compartir el español. El carácter nacional de la universidad ha significado en diversos momentos la enorme responsabilidad de expresarse en términos de una nación o de la nación o de esa nación tan soñada ya tan imposible. América Latina como un solo país. A la manera de un invisible plano superpuesto la universidad ha tenido horas en que asume tareas que nadie más quiere o puede asumir y aunque la autonomía no ha debido ser nunca extraterritorialidad aún así ha movido a la nación y a sus sucesivos gobiernos de un modo u otro siempre con la bandera de la educación. Ella ocurrió en una jornada en que la universidad todavía era parte directa del gobierno pero en que había que dar la cara por intelectuales de un pueblo hermano encarcelados por un dictador. Vasconcelos aprovechó la tribuna del 12 de octubre de 1920 para convertir en noticia nacional y pronto internacional la defensa del rector Vasconcelos a intelectuales y líderes que corrían un peligro muy serio en Venezuela. La protesta diplomática inmediata provocó algún estremecimiento al interior del gobierno provisional de Adolfo de la Huerta pero finalmente Vasconcelos retiró la renuncia al cargo de rector que había presentado ante las inquietudes de nuestro canciller y ante las quejas formales del embajador venezolano. Por unas horas la mejor diplomacia latinoamericana y latinoamericanista se hizo en la universidad. Y mientras la obra filosófica y la obra memorial de Vasconcelos podían calificarse de desiguales en cambio los logros del hombre de Estado conseguidos en condiciones mucho más difíciles que las que sufrió la obra escrita de por sí arduas son de una congruencia admirable si se los ve a la vuelta de 100 años. Incluso ese afán de unir la América Hispana y la península que advertimos en la cita anterior es un anticipo del panhispanismo que hoy promueve en distintas instancias de la universidad nacional y de otras universidades. Por lo demás dichas instancias abogan a sí mismo por un diálogo con el mundo anglosajón aceptada las sucesivas circunstancias históricas que entre otras catástrofes nos llevaron a la pérdida territorial más grande y por lo tanto más dolorosa de todos los tiempos. Los dos millones de kilómetros cuadrados mexicanos de los que se apropió la Unión Americana entre 1836 y 1848. Ustedes pueden ver una cita en la que Vasconcelos culpa a Napoleón Bonaparte de una serie de errores que llevaron a esta pérdida. En nuestra universidad el doctor Andrés Ordóñez ha argumentado sobre la necesidad de establecer un fuerte panhispanismo sin perder las posibles alianzas con el mundo anglosajón y por supuesto sin perder tampoco nuestra relación con nuestras profundísimas raíces de pueblos originarios como somos. Aunque acaso no coincidamos con muchas afirmaciones y muchos natices en los análisis de Vasconcelos aún así su personalidad su trayectoria su visión y sus ambiciosos enfoques geoestratégicos han sido un modelo para escritores que han venido después y que no se han conformado con la pluma sino que han salido de sus cómodas bibliotecas para realizar una obra pública. El primer ejemplo es sin duda Jaime Torres Baudet jovencísimo y leal secretario de Vasconcelos en aquellos meses que el riguroso y exhaustivo estudioso francés Claude Fell bautizó como los años de la guía. De ese modo Vasconcelos también ha de ser valorado como antes justo Sierra por el modelo de escritor que el campechano Sierra y el oaxaqueño Vasconcelos ambos universales le propusieron a México. Después de todo a dos agudas plumas se deben la Universidad Nacional y la Secretaría de Educación Pública en el plazo de apenas 11 años y en el contexto insuperablemente difícil de una violentísima guerra civil. Otra de las aportaciones aún vivas en el proyecto Vasconcelista cien años después es sin duda la enseñanza del español. Tuvo dos vertientes para extranjeros y para indígenas mexicanos. El idioma es un vehículo geoestratégico tan importante que hoy mismo hay manifestaciones no tanto contra el inglés como lengua sino contra la hegemonía de un idioma en un ámbito tan importante como la Unión Europea de la que acaba de salir el país donde se originó dicho idioma. Ustedes pueden ver una cita donde vemos como Wolfgang Munchau nos habla de un poco las reservas ante el idioma inglés desde otros idiomas como el alemán el francés geoestratégicos y también fundamentales para la Unión Europea sobre todo después de la salida de la Gran Breta. Todo esto demuestra que las palabras son geoestratégicas. Los idiomas dominantes ayudan a las políticas dominantes. Luego entonces la enseñanza de lenguas se vuelve uno de los brazos fundamentales de la educación. De ese modo se ligan los dos centenarios que celebramos en 2021 prácticamente simultáneos los nacimientos de la Secretaría de Educación Pública y de la Escuela de Verano finalmente se complementaron gracias al genio institucional de José Vasconcelos. Y ambos partos se produjeron en la Universidad Nacional como silogismos vivos como intimemas políticos de un rigor incuestionable tan consistente que ha resistido el paso de 100 años. La pregunta por las poblaciones indígenas u originarias ha sido una de las cuestiones cruciales en la historia de América. Vasconcelos hizo al respecto un trabajo crucial desde el momento en que casi de la noche a la mañana pasó de exiliado político a rector y luego a secretario de Educación Pública. Tuvo ideas tomó posición y llevó esas ideas y esa posición a la práctica. Y fue así como las palabras se transformaron en departamento. Nos dice él en el desastre. Como departamentos provisionales y auxiliares establecí también el de enseñanza indígena entre los indios que todavía no conocen el idioma castellano y un departamento de alfabetización que debía actuar en los lugares de población densa de habla castellana. Intencionadamente insistí en que el departamento indígena no tenía otro propósito que preparar al indígena para el ingreso a las escuelas comunes dándoles antes nociones de idioma español pues me proponía contrariar la práctica norteamericana y protestante que aborde el problema de la enseñanza indígena como algo especial y separado del resto de la población. Los educadores españoles del siglo XVI después de enseñar la creación de institutos para indios resolvieron que era mejor educar juntas a todas las personas independientemente de su procedencia étnica. Hasta aquí la cita. Apenas seis años atrás Martín Luis Guzmán viejo compañero de armas en el anteneo de la juventud había escrito una durísima diatriba contra las poblaciones indígenas en la querella de México de 1915. De ese modo aunque Vasconcelo se consideraba a sí mismo un criollo es decir antes que nada de raíz española un Ulises de sangre hispana nacido en las Américas que aunque no ponía ningún énfasis en las culturas originarias en su riqueza en sus valores aún así se oponía a una postura explícitamente ofensiva como aquella que expresaba Guzmán y también la expresaban aquellos sectores a quienes este autor chihuahuense Guzmán representaba al asumir dicha postura. Efectivamente como veremos un paro de párrafos más abajo modelos determinantes para Vasconcelos eran señores peninsulares que destruían y que construían. Nada parece más improbable que tener visión para lo que ocurrirá dentro de 100 años. ¿A quién le preocupa 2.121 si apenas podemos con los problemas de 2021? Sea como fuere hay acciones que permanecen más de un siglo pese a tantas oposiciones y a tantas adversidades y a tantas y tan cegadoras urgencias. Así en años de aquel 1921 el concepto de lengua adicional supera la noción de lengua extranjera y considera que el hablante indígena tiene derecho a recibir de la Universidad de la Nación todo el apoyo posible para dotarse de todas las armas lingüísticas posibles. Y es así como el Centro de Enseñanza para Extranjeros apoya otros proyectos de la universidad entre ellos un conjunto de becas de manutención a fin de darle todo el respaldo posible a jóvenes representantes de los más variados grupos étnicos. Tales representantes provienen de distintas regiones del país Sonora Chiapas Oaxaca Chiapas y Oaxaca en el sur Sonora Tamaulipas en el norte Yucatán también en el sur y coinciden en entidades universitarias y encuentran que la lengua española es un punto de confluencia y de comunicación así como lo fue cinco siglos atrás apenas producida la conquista. A propósito de comunicación cualquier acto de habla se caracteriza por el tipo de analogías que introduce y por las implicaciones de las sucesivas analogías lo que persiste es la presencia de analogías por metáforas similes comparaciones lo que difiere es el tipo de ellas en cada hablante y de hecho en cada habla y hasta en cada acto de habla los elogios pueden sugerir analogías y modelos y Vasconcelos elogió a aquellos capitanes del siglo XVI que destruyeron pero no por destruir nos dice él sino para acto seguido construir nos dice en la raza cósmica los españoles fueron al nuevo mundo con el brío que les sobraba después del éxito de la reconquista los hombres libres que se llamaban cortés y pizarro no eran césares ni lacayos sino grandes capitanes que al ímpetu destructivo padunaban el genio creador Vasconcelos también menciona a Pedro de Alvarado que hay que decirlo provocó una matanza espantosa de indígenas en un acto de verdadera traición enseguida de la victoria trazaban el plano de las nuevas ciudades y redactaban los estatutos de su fundación más tarde a la hora de las agrias disputas con la metrópoli sabían devolver injuria por injuria como lo hizo uno de los pizarro en un célebre juicio todos ellos se sentían los iguales ante el rey como se sintió el Cid como se sentían los grandes escritores del siglo de oro como se sienten en todas las épocas los hombres libres hasta aquí la cita cuando elogiamos si de algún modo postulamos o al menos insinuamos un modelo un modelo para nuestras propias personas de la cita anterior se extrae un esquema destruir guión construir guión ser libre guión si se vuelve necesario defenderse con todo y aquí en este esquema un patrón de la vida del propio Vasconcelos ahora bien la tarea de defenderse y defender no siempre necesitaba del insulto conseguir que se aprobara la ley de educación al inicio del cuatrienio de Álvaro Obregón justo en 1921 hace 100 años implicaba todo un trabajo de consentimiento que Vasconcelos y su equipo en el que estaban ni más ni menos Jaime Torres Bodet Carlos Pellicer Enrique Fernández Ledesma entre otras personas en algún momento también se va a incorporar la futura premia Nobel chilena Gabriela Mistral fueron realizando a lo largo de la república metiéndose en ocasiones a las guaridas de gobernadores francamente hostiles la ley incluía el nacimiento de la secretaría y exigía para que entrara en funciones la aprobación de congresos locales si algo quiso destruir Vasconcelos fue el legado de Carranza no con balas sino con acciones concretas como la fundación de la secretaría en resumen destruir construyendo destruir destrucciones construyendo instituciones nos dice Vasconcelos pseudo constitucionalistas ignorantes y malévolos en servil limitación de todo norteamericano había echado en manos de municipios previamente despojados de sus rentas y de su autonomía toda la carga de educación primaria y nosotros tratábamos de resucitar la secretaría de estado que el porfirismo bajo la acción ilustrada de Baranda y de Justo Sierra había dedicado en teoría a la educación popular restituiríamos al mismo tiempo la tradición latina que busca en todo unidad y regula centraliza la enseñanza hasta aquí la cita en Vasconcelos más que destruir instituciones más que destruir instituciones se trató de desmoronar intrigas riesgos amenazas provocadas por celos y por juegos de intereses también por eso duró tan poco ese momento luminoso de 1921 y de pocos meses anteriores y posteriores porque la misma personalidad que lo llevaba a construir con ímpetu lo llevaba a defenderse con pasión y las enemistades afloraban y se preparaban para la caída del secretario esta ocurrió en 1923 año previo a elecciones y año nuevamente de asonadas y de asesinatos como el de Francisco Villa y de acuerdos de Álvaro Obregón del presidente con los norteamericanos mediante el tratado de Bucareli en cambio Vasconcelos había visto 10 años atrás a Huitzilopochtli el dios de la violencia azteca en el general golpista Victoriano Huerta y en sus secuaces el dios maligno azteca venía de regreso y más bien nunca se había ido del todo cito todo esto tiene que ver en el acontecimiento de 1913 que les mencioné al condenso el pacto además ya había sido firmado los de Félix Díaz reconocerían a Huerta como presidentes y derrocaban a Madero y recibirían en cambio unos puestos en el gabinete exigían unas arras de carne humana Huitzilopochtli recomenzaba su reino interrumpido por el maderismo dos futuros generales entre comillas recogieron a Gustavo a Madero hermano del presidente como huésped y lo condujeron al reservado del restaurante Gambrinos a Gustavo le tienden una tampa y lo asesinan concluido su listo azteca los traidores se dispusieron a ejercer el poder entre paréntesis les cuento que hay un magnífico video de Paco Ignacio Taibo II hecho hace 2017 si mal no recuerdo muy bueno donde nos va llevando con una muy buena edición y un muy buen trabajo historiográfico nos va llevando por esos 10 días que yo les recordé hace rato la decena trágica les recomiendo también este video hay mucho trabajado también por parte de nuestra universidad nacional que tiene trabajos de historia de primerísimo orden aún así Vasconcelos no asumirá la actitud expectiva de Martín Luis Guzmán contra los aztecas que se puede insinuar en esta visión aunque tampoco hay que reconocerlo tendrá la simpatía que Alfonso Reyes le permitirá años más tarde escribir visión de Anáhuac ese magnífico texto de la mejor prosa mexicana escrito por Alfonso Reyes por cierto que lo escribió en aquel mismo 1923 de tantos cambios y tantos desconciertos se situaba a fin de cuentas Vasconcelos en un punto intermedio práctico y evitaría la tentación de establecer reservaciones o reservas educativas para los para los indígenas hagamos un par de reflexiones finales a modo de síntesis filósofo por vocación y por formación autodidacta José Vasconcelos pudo haber intuido que su mejor filosofema terminaba siendo una institución fue un filósofo práctico que habló tanto con palabras activas como con actividades elocuentes y añadiríamos no una institución sino varias de ellas ahora bien ¿por qué persisten las dos instituciones Vasconcelistas fundadas hace exactamente 100 años? subsisten porque tocaron puntos cruciales de aquella época y de las épocas subsecuentes la educación pública es uno de los legados seguros de la revolución mexicana y si muchas escuelas sufren carencias como las que el propio Vasconcelos había visto y denunciado y tratado de resolver eso no fue por culpa del concepto de educación pública ni de la ley de educación que él felizmente logró que se aceptara y promulgar ni de las primeras realizaciones sino de una serie de factores como el crecimiento inabarcable de la población la insuficiencia de recursos y hay que añadirlo también algunos latrocinios y errores conceptuales la enseñanza de español desde la cultura subsiste porque ante la globalización y ante la internacionalización dicha enseñanza es simple y sencillamente crucial sin la enseñanza del español perdemos un brazo fundamental para la expansión del mismo en todos los puntos del planeta Vasconcelos murió en 1959 meses atrás desde el primero de diciembre de 1958 un antiguo vasconcelista recordemos que 30 años atrás había habido una campaña presidencial de Vasconcelos un antiguo vasconcelista de esa campaña Adolfo López Mateos ocupaba la presidencia de la república y la ocuparía entre 1958 y 1964 además Jaime Torres Bodet era de nuevo secretario de educación pública de ese modo al cerrar definitivamente los ojos el viejo revolucionario habrá sentido que su obra institucional iba a consolidarse y así en efecto ocurrió muchísimas gracias por su atención bueno eh Muchas gracias por compartir tan rica información y felicidades por esta estupenda conferencia sobre un personaje polifacético, cuyas ideas de cómo debía ser la educación fueron tan claras y modernas. Recordemos que para él, para Vasconcelos, la educación debía ser función exclusiva del Estado, laica, gratuita y obligatoria. Eso es lo moderno y lo claro. Resumiendo, Vasconcelos impulsó la educación indígena, la rural, la técnica y la urbana, creó redes de bibliotecas, misiones culturales, escuelas normales y casas de pueblo que convirtió en centros educativos básicos. Una aterrea enorme. Pero usted se dedica a la literatura y claro, tenemos aquí un espacio para preguntas y comentarios. Pero antes que nada, quisiera hacer una pregunta. Es bien sabido que Vasconcelos era también autor de una monumental serie autobiográfica. Usted habla un poco de esto también. ¿Qué marca dejó la obra de Vasconcelos en la vida cultural mexicana de Oiti? Muchas gracias. Adelante, adelante, doctora. Sí, esta es mi pregunta. Gracias, doctora. Muchas gracias por su comentario. Lo aprecio enormemente. Y en efecto, es una pregunta muy, muy importante, muy orientadora de la gran personalidad que en efecto fue José Vasconcelos. Justamente en este centenario de la Escuela de Verano, de Centro de Descanso para Extranjeros, también es el centenario de la emisión, de la creación y ya presentación, tanto de nuestro lema como del escudo. Y la vocación latinoamericanista de nuestra universidad es de raíz vasconcelista. Esa sería una manera de empezar a responder la pregunta de usted en cuanto a la influencia y la presencia aún hoy de la personalidad de Vasconcelos. Por lo demás, un poco lo apunté en mi conferencia, la idea de espíritu es una impronta que permanece en nuestra universidad. Y bien, lo ha dicho usted, doctora, es un espíritu laico, es un espíritu abierto y es un espíritu de servicio público, una educación pública que debe llegar a todas las personas. Vasconcelos no es el único, pero sí yo diría que es una de las figuras más importantes en esta gran concepción que se sintetiza en estas palabras. Entonces, en ese sentido, es una figura que sigue siendo muy, muy importante para el pensamiento mexicano. La concepción de la educación y también de la cultura ha sido marcada en muchos años por el vasconcelismo. ¿Qué pensó Vasconcelos? ¿Qué pensó Vasconcelos en términos de la cultura? Pensemos en el muralismo, por ejemplo. El Estado debe apoyar a los artistas para que tengan, digamos, presencia y proyección y puedan incrementar el nivel cultural del país. En ese sentido, es un estado que apoya. Y yo creo que esto permanece, aunque en los últimos años ha habido esfuerzos de, digamos, de liberación o liberalización, más bien, de la cultura. Yo creo que la concepción del Estado que apoya a la cultura es una concepción vasconcelosa. Muchísimas gracias. Estoy consultando el chat y veo que hay comentarios. Un comentario dice que excelente manera para causurar este ciclo de conferencias con un tema tan pertinente que sea la contribución de uno de sus más famosos rectores, Vasconcelos. También tenemos otro comentario de Hugo Delgado, excelente, colofón de tan interesante ciclo. Felicidades y gracias, doctor Alberto. Saludos. Un comentario de Marían Sumat. Importante señalamiento de que, es que no veo bien esto, de que debe darse de espalda a los hablantes indígenas en la UNAM. Reconocer sus lenguas como baluarte de riqueza cultural e identidad de quienes las hablan. Propiciar su conservación y estudio. Cierto. Es algo muy importante. Sí, es que no veo, solo veo saludos al doctor Vidal desde varios lugares, de México y Polonia, saludos desde Canadá e Irán. Y seguimos esperando. Quizá podemos ahondar en esto que decía Mariane, en el sentido de la enseñanza de lenguas indígenas en nuestro, como parte de nuestra misión y de nuestro deber. Y ya lo comenté en la conferencia, como la visión de Vasconcelos es, y esa sigue vigente, es no crear reservas como en Estados Unidos, sino incorporar a la población originaria al desarrollo nacional. Esto es otro legado de Vasconcelos y que continúa hasta nuestros días. Nuestra universidad da becas, incorpora a la gente. Una de las tareas que yo he visto que el señor rector de nuestra universidad, el doctor Enrique Graue, realiza con especial gusto, es el hecho de que hay una vez al año invita a becarias y becarios a partir con él y vienen de distintas partes del país, como lo comenté. Entonces, creo que este proyecto vasconcelista está plenamente consolidado y hay mucha tarea todavía, siempre por así. Pues, me parece, ya tenemos una pregunta, me parece que ya acaba de contestar en parte a esta pregunta, pero la voy a leer. ¿Qué pensaría José Vasconcelos de lo que es hoy el CEP, UNAM, y hasta dónde ha llegado su proyecto? Muchas gracias por la pregunta. Estoy seguro de que él se sentiría muy orgulloso, muy contento. Hay que mencionar a otras personalidades también, Pedro Enrique Estureña, dominicano, que vivió en México y fue el primer director. José Sáenz, el segundo director. Y desde entonces hemos tenido una pléyade, ya mencioné a Álvaro Matute, de directoras y directores, y de docentes muy, muy importantes. Menciono a Beatriz de la Fuente, por ejemplo, y por la parte también del apoyo institucional, desde luego a Rebeca Barriga, a Guadalupe Curiel, en fin, personas que le han dado certeza y consolidación al CEP. Estaría muy orgulloso. Vasconcelos y sobre todo porque al ver las investigaciones que se realizan hoy, al ver la revista de Cires, por ejemplo, pues se daría cuenta de que el centro es un espacio de docencia y también de investigación, de investigación aplicada y de investigación, digamos, de frontera. Gracias por esta respuesta. Y tenemos otra pregunta de José Rodríguez. ¿Cuál fue el aporte de José Vasconcelos a la obra de los muralistas? Diego Rivera, José Gerente Orozco, David Alfaro, etcétera, etcétera, y otros. ¿Para que la obra de estos muralistas fuera tan conocida a nivel mundial, a diferencia de otros artistas, que no recibieron el apoyo de Vasconcelos? Claro. Quien visite la Ciudad de México, especialmente cuando cada vez sea más seguro y más posible esto, después de la cuarentena, puede, yo le recomiendo que visite el centro de la Ciudad de México, distintos edificios, el propio Palacio Nacional, y hay un edificio que pertenece a la Universidad Nacional y donde está ahora el Museo de las Constituciones, un proyecto del sector Jorge Carpizo, y ahí tenemos plasmada la obra de Vasconcelos como gran visionario de la cultura y de muralistas, y ahí está también presente, y a la vuelta hay otro mural de Roberto Montenegro. Entonces, es un paseo por el centro de la Ciudad de México, donde uno puede vivir como si estuviera dentro de una novela ejemplar de Cervantes o de Lazarillo de Tormes, y al mismo tiempo una experiencia cultural impresionante. Entonces, ¿cuál fue la influencia? Yo diría que propició que el muralismo mexicano alcanzara las dimensiones mundiales que tiene. En México tenemos aspectos en los que estamos entre las máximas potencias en el mundo y México es máxima potencia en muralismo. Eso por una parte. Y desde luego Vasconcelos no tuvo tiempo o quizá también tenía una visión, en fin, no apoyó a todas las figuras. Ahora, por ejemplo, estamos rescatando a Aurora Reyes, muralista, poeta, y recordándole, ella era sobrina de Alfonso Reyes, una gran figura, amigo de Vasconcelos, y hasta donde yo sé, ella era más joven, ella llega un poco después de este momento estelar de 1920, 21, 22, 23, sobre todo, de Vasconcelos. Pero ella apoya a los muralistas y hace su propia obra muralística. Es cierto que hay figuras, Fermín Revueltas, por ejemplo, Jean Charlot, son figuras que también se beneficiaron de esta vocación de educar al país a través de las pinturas. El muralismo mexicano equivale a la gran tradición de vitrales que era, como se ha dicho, la Biblia populórum, es decir, la lectura para quien no sabe leer. Bien, muchas gracias. Y aquí tenemos otra pregunta parcialmente parecida a la primera. De este proyecto de Vasconcelos y Enrique Ureña, ¿qué falta y en qué se diferencia el CEPE de sus ideales originales? Faltan, por ejemplo, tareas en las que podemos consolidarnos y gracias a la magnífica planta docente que tiene nuestro centro, pues seguimos avanzando en ello. Creo que podemos tener y consolidar más instrumentos de evaluación y de certificación. Ahí vamos de la mano en algunos de ellos con el Instituto Cervantes, la Universidad Nacional de Buenos Aires, la Universidad de Salamanca, uno de nuestros mejores instrumentos de evaluación. Tenemos otros. Creo que algo que falta es dar a conocer mejor todas estas magníficas cosas que hace el centro. Ahí el Centro de Estudios Mexicanos de Alemania nos está apoyando mucho. Y quisiera añadir, por cierto, que el CEM Alemania es una de las 13 sedes de la universidad en el mundo. Cuatro de ellas están en Europa. Y creo que esto también es, de alguna manera, parte del proyecto vasconcelista. Él no es el primer internacionalista de nuestra universidad, teórico y práctico. Ya había tareas que el propio Justo Sierra había hecho. Pero sin duda Vasconcelos es el primero que hace una institución, claramente, o una entidad, de toda la institución de la universidad, claramente internacional, que es la Escuela de Verano. Y ahora tenemos, por lo menos, junto con el CEP, 14. Entonces, creo que eso también es parte del espíritu vasconcelista. Y nos falta también pensar, por ejemplo, en una licenciatura. Estamos trabajando en eso. Hay mucho, hay mucho talento en el centro, mucha responsabilidad, mucha seriedad. Y entonces, ahí quizá podemos seguir trabajando. Yo creo que el centro no se ha alejado del espíritu vasconcelista original. Yo creo que es como una, yo lo veo como una figura en expansión, donde del punto original hay un crecimiento en ambas direcciones. Yo creo que estamos dentro del espíritu vasconcelista, el espíritu de Justo Sierra, el espíritu de tantas figuras. En fin, Beatriz de la Fuente, que fue también docente, Sara Martínez, que fue grave, otra de las directoras en fin. Yo creo que hay mucho. Muchas gracias y tenemos dos comentarios más. El primero es de Juan Carlos de Gatineau, en Canadá. Quisiera decir al doctor Vital que aprecié mucho que habló con un buen ritmo, que podía entender un hispanohablante que no tiene el español como idioma nativo. Muchas gracias, doctor Vital. Muchas gracias, muchas gracias, Juan Carlos. Sí, me parece que los espectadores y los que están escuchando desde Polonia también lo aprecian. Muchas gracias. Otro comentario de José Rodríguez. Me alegra saber que el CEPE continúa con el legado de Vasconcelos al impartir además de cursos de idioma español, clases de arte y cultura mexicana. De esa manera, podría decirse que el CEPE sigue educando a la sociedad mexicana sin importar clases sociales, nivel educativo y o formación académica. Muy cierto, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. No sé si Alejandro quiere comentar. Sí, sí, el doctor Alejandro Velázquez está en la sala y parece que tiene una pregunta o un comentario, pero es que yo no sé cómo. No se preocupe, muchísimas gracias, doctora. No, yo estaba esperando porque los comentarios sean muy interesantes. Doctor Vital, muchas gracias, más bien en carácter no tanto de colegas, sino como beneficiario del legado de Vasconcelos en términos de ser un agente de representación internacional de lo que es la cultura, de nuestra universidad, de nuestra universidad, de nuestro país, pero también de lo que representa el legado del idioma español. Yo quisiera ver, si puede, dos comentarios, aunque sean muy breves. Uno, el contexto. De pronto, situar el legado de Vasconcelos en lo que pasaba en el mundo en ese momento, que me parece que mientras el mundo se destrozaba en varias etapas distintas, de pronto, en otro contexto, especialmente en el ámbito latinoamericano, especialmente en México, se estaba parecía reconstruyendo. De pronto, a mí me parece muy importante dar un contexto histórico geográfico de cómo se daba un momento tan importante de consolidación de lo que es una cultura versus otros momentos que se estaban viviendo en ese momento. Y la otra es contextualizar la importancia del español actualmente en el sentido de las ciencias. Si bien las humanidades y las ciencias sociales todavía tienen una fuerte tendencia a recapitular los idiomas nativos de todas las diversas culturas como medios de comunicación importantes, en las ciencias naturales nos vemos invadidos del uso del idioma inglés como lengua franca de comunicación, pero desafortunadamente perdemos la posibilidad de comunicar lo mismo desde el punto de vista del idioma oriundo. ¿Cuál podría ser el pensamiento o la influencia de tal vez luchar por mantener una identidad cultural expresada en el español para la comunicación de las ciencias? Serían dos comentarios que me gustaría escuchar muchísimo. Muchas gracias doctor Velázquez, gracias doctora. Comienzo por esto último. Tenemos un proyecto también encabezado por el señor rector que se llama CANOA, también con el Instituto Cervantes y el Centro de Estudios Mexicanos en España, donde estamos buscando incrementar el número de artículos científicos y presencia en las redes, posiblemente el polaco tenga también como esta vocación en español, para que sea una lengua, se consolide como una lengua de ciencia, de cultura, y esto está también ligado con el proyecto vasconcelista, porque Vasconcelos al mudar la escuela de verano hace cien años, lo que quería era la expansión del idioma español, y específicamente en zonas de Estados Unidos, así empezó, sobre todo focalizando al público norteamericano, porque él percibía que el desprecio de Estados Unidos a México era un riesgo político muy importante. Por otro lado, ahora escuchando a Alejandro, me quedé pensando que en 1930 se funda en la Universidad Nacional el primer instituto de investigaciones del área humanística, que es el Instituto de Investigaciones Sociales, y esto, que obviamente fue un periodo de gestación, nos está indicando que había ya en los años 20 mucha inquietud por entender mejor, más sistemáticamente, qué estaba pasando a nivel de las sociedades, y empezando por la compleja sociedad mexicana. Entonces, esas serían algunas muestras de un poco del contexto. Obviamente, yo diría que hay que recobrar a Vasconcelos como un pensador geoestratégico. Reflexión a partir de la historia, esto de Napoleón que les decía, la desafortunada venta de Luciana para financiar guerras napoleónicas, que Napoleón terminó perdiendo, perdiendo todo, perdió las guerras y perdió Luciana. Entonces, este tipo de reflexiones geoestratégicas creo que también son un legado de Vasconcelos. Por lo demás, en los años 20, después de la guerra mundial, después de la pandemia, de la fiebre, de la gripa, en fin, empiezan unos años de expansión y México en el mundo y México se va consolidando poco a poco. Estados Unidos siempre un desafío, no reconoce al gobierno de Obregón, en que forma parte de Vasconcelos, en fin, el asesinato de Francisco Villa, la nueva sucesión presidencial, los asesinatos de candidatos presidenciales en México, esto Martín Luis Guzmán, al que mencioné en la conferencia, va a ser el gran narrador de estos crímenes. Es decir, el país está consolidándose con mucho sufrimiento, todavía con algunos focos de insurrección y en ese contexto es más admirable que haya una obra de construcción. En fin, se puede hablar tanto, pero yo me quedaría para este punto aquí. Muchas gracias. Muchas gracias. Y con la siguiente pregunta volvemos a Vasconcelos. Es la pregunta de Leonor Zagerman-Bustinsa, pues es la pregunta desde Polonia. ¿Cree que la realización de proyectos como el que es parte del compromiso vasconceleriano ejercido por la UNAM influye de manera visible y o efectiva en la disminución de las diferencias sociales basadas en las diferencias raciales vinculadas al origen indígena de los hablantes de diferentes zonas de México y de América Latina, ciudad a campo? Definitivamente sí. Sí influye, sí contribuye. Hay mucho por hacer todavía. Definitivamente ambas cosas son ciertas. Pero vamos en el propio espíritu vasconcelista de construir y, como lo digo en la conferencia, educar. Frente a todo lo que está pasando, la educación es un camino fundamental. El positivismo del siglo XIX ya lo había visto. Se funda la Escuela Nacional Preparatoria en 1867, Benito Juárez, Gavino Barreda. Y la generación de Justo Sierra y luego la generación, sobre todo, de Vasconcelos, Alfonso Reyes, Martínez Guzmán, entre otras grandes figuras, también estudiadas por Fernando Curiel. se busca una educación con un fuerte componente humanístico más general y, por supuesto, también con un fuerte espíritu científico. Desde luego, Justo Sierra lo marca en su discurso inaugural en 1910. Las luces de la ciencia son fundamentales para la educación. Eso la universidad lo tiene como una de sus marcas fundamentales. Sí. Aquí tenemos un comentario o, mejor dicho, una petición de José Trudriles. Sí, por favor, creen una licenciatura en turismo, patrimonio cultural, sobre enseñanza o la cultura mexicana, quien dirige el programa de visitas guiadas del CEPE podría coordinar esa licenciatura. De hecho, una buena noticia, en el último consejo universitario, nuestra universidad nacional, por primera vez, ha creado una licenciatura en turismo sustentable, me parece que es el nombre, ¿verdad? Y lo que planteamos nosotros lo platicamos con Javier Cuetara, a quien por lo demás le agradezco muchísimo todo su valiosísimo trabajo, que nosotros aportemos una propuesta de una salida para lo que podemos llamar turismo cultural. es un paso importantísimo de nuestra universidad. Entonces, es cierto, es muy cierto el comentario de que nosotros podemos, porque lo que usted acaba de mencionar, doctora, visitas guiadas, el centro tiene una gran tradición, queremos retomar al fin de la cuarentena de visitas guiadas, hay, digamos, visitas virtuales, en fin, pero esto que comentaba, por ejemplo, una visita por el, por el México Vasconcelista, por ejemplo, que se hace, pero puede ser muy, muy grata esta visita por el centro de la Ciudad de México, en fin. Pero sí, es muy pertinente el comentario, sobre todo el componente de nuestra universidad es turismo y sustentabilidad. No puede haber un turismo depredador, eso ya no es posible, sino sustentabilidad y creo que es un proyecto que todo el planeta digamos, puede seguir y hay mucha conciencia al respecto. Claro. Bueno, Erika Enisdune pregunta si hay algún plan en el CEPE para crear manuales de español, en especial para alemanes. ella misma comenta felicidades al doctor Alberto Vital por su entusiasmo para dirigir este centro. Muchísimas gracias, aprecio mucho, valoro mucho el trabajo de Erika Enis, que por cierto es nuestra consejera universitaria, que también ha hecho papel muy importante, muchas gracias Erika, y tenemos un programa editorial, recojo esta propuesta de manuales, se está trabajando mucho, tenemos un programa que dirige Ticaragel con mucho entusiasmo y sapiencia, de cuadernillos, por ejemplo, siempre con una vocación didáctica muy marcada. Nuevamente la idea de los grandes maestros y maestras de Cosierra, más con celos, de la educación. Los índices educativos en nuestro país son dispares, la confianza con la lengua española también es variada, con el español escrito, por ejemplo, y también es diversa, pero esta idea, Alejandro, de un manual específico para hablantes de lengua alemana, para hablantes de lengua polaca, por ejemplo, desde que llegué hace ya 20 meses que el señor rector me honró designándome director del centro, por ejemplo, las instrucciones, y no solo las instrucciones, sino para el material didáctico, sino algo contrastivo, por ejemplo, alemán, español, colaco español, ¿por qué no propiciamos este diálogo para invitar a especialistas que tengan un excelente dominio de ambas lenguas, y de las tres respectivamente, para que concretemos esto que plantea Erika, que me parece que es muy, muy pertinente. si me permites Alberto y doctora Johanna, podría abundar un poquito más, ya tenemos este proyecto encaminado, estamos seguros que todo el material y la experiencia del CEPE en el desarrollo de su material pedagógico para la enseñanza del español, ha tenido que pasar por una serie de etapas, y desde Alemania nos hemos dado cuenta que el aprendizaje y el deseo por aprender español tiene mucho que ver con la manera en cómo atendemos su propio mecanismo de aprendizaje y su propia cultura local. En ese sentido, ya tenemos el protocolo de un proyecto para el próximo año para empezar a diseñar cursos para enseñanza de español como lengua extranjera para alemanes, usando sus marcos pedagógicos y teniendo cursos que queremos no solamente dar para los profesores que enseñan español como lengua extranjera, sino además para poder capitalizar en cómo nosotros transmitimos la enseñanza del español a culturas que pueden ser tan distintas en el sentido histórico y en el sentido estructural. Yo creo que en ese sentido también cae la lengua polaca, Alberto, que también habrá que considerarlo como un proyecto paralelo, pero ya tenemos el proyecto, así que nos parece que el comentario se ajusta muy bien a algo que ya tenemos pensado, ya tenemos alumnos, todo esto lo hacemos a través de un mecanismo de vinculación con alumnos especialistas en la enseñanza del español y por supuesto con nuestros expertos en la UNAM y no nada más con la UNAM, estamos trabajando con instituciones alemanas para poder capitalizar la manera en cómo hacer esto, así que esto es un proyecto que está en curso y qué bueno que se apunte desde otros puntos de vista. Era el comentario complementario, gracias. Muy valioso, Alejandro, muchas gracias. Ahora que veía algunos títulos, el título general del ciclo y los subtítulos, veía yo, por ejemplo, en fin, para mí era muy interesante ver cómo en el polaco veo cuando la traducción de grandeza de México no hay preposición, lo que quiere decir que hay entonces una cuestión de definiciones como el alemán que ya domina Alejandro y también algunos subtítulos, veía los nombres de Alfonso Reyes, en fin, con un añadido, lo cual me hace intuir que hay una parte del polaco de declinación, en fin, es fascinante pensar en lenguas, estudiar lenguas, pero además es una cuestión geopolítica fundamental para el entendimiento de las naciones, indudablemente el esfuerzo que hacemos los centros de enseñanza, todo el CEPE y obviamente muchas instituciones es realmente un apoyo para el entendimiento y la paz y pienso también en que en el CEPE ya un poco con el chino porque tenemos una docente, Estefán y Macías, con el coreano, con Claudia Picasso y el apoyo de Miguel San Pedro, Rosester Delgadillo para estos proyectos, pero creo que creo que en este diálogo y con la generosidad del diálogo entre México y Polonia, creo que sí merecemos consolidar, concretar esta idea que está surgiendo ahora. Bueno, ya tenemos que ir cerrando la sesión, pero quisiera añadir algo sobre este proyecto que podría hacerse porque yo soy lingüista y desde hace mucho tiempo doy clases de la gramática descriptiva del español a los polacos, a los polacos, pero no solamente y estoy preparando un libro, un manual, porque estas dos lenguas son tan distintas que hay que conocer también un poco el fondo de la gramática polaca y los polacos y los polacos no siempre lo saben si no lo estudian, claro, pues a mí me encantaría poder tener un plan más grande para esto con ayuda no solamente de los españoles de España sino también de México. Bueno, pues quisiera agradecer mucho tanto la invitación a moderar como a usted y todas sus informaciones, su entusiasmo, toda esta charla y ya creo que podemos cerrar la sesión. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias. Gracias.